bienvenidos a este nuevo tutorial de anime studio pro versión 9 de luis carlos brito luisca1902 saludos desde colombia por cierto hoy vamos a tratar de hacer unos efectos digitales como un rasengan o como la espada larga que ya vieron acá es un tutorial de varias etapas no sé cuántos nos vaya a tomar recuerden trato de no pasarme 20 minutos entonces vamos nos vamos a preparar para ello tengo un par de tomas acá para este tutorial corte de la ulo creo que son estos dos que no abren con nada por cierto me lo lamento tenía problemas con ordenar básicamente grabé esto para hacer dos bolas de fuego una a este lado una bola de fuego y un rasengan a este lado solamente para mostrar cómo hacemos los efectos me grabé a mí porque no había nadie más que me quisiera hacer el favor así que lo vamos a hacer de esa manera ya mucho con esta canción y este es para carajo otra vez con el mismo ok para la espada láser bien sólo usé esto de referencia más adelante vamos a ver por qué así que para prepararnos para eso primero tenemos que crear el rasengan la bola de fuego y la espada láser vamos a crear esto primero yo bajé un par de apoyos acá tengo unos apoyos ese chico que no sé quién es y esto que supone es un rasengan no lo veo tan pero digamos que si lo hubiera llevar acá y recuerdo que no es así así lo voy a borrar y vamos a apretar control y oa quien recordemos que ya han visto si estuviera en algún lado bueno en este mismo canal en y no me acuerdo en view select tracing image control y y vamos a ir a escoger un apoyo vamos a escoger esto bueno pues más o menos la misma resolución no lo vemos muy bien pero vamos a intentar trabajar sobre esto pero lo que vamos a tratar de hacer es estas líneas de dentro que no sé la verdad cómo las vamos a hacer pero vamos a intentar lo que más dé voy a parquear en el centro y voy a crear algo circular de el tamaño este voy a buscar un color azul y vamos a darle color un rápido render como nos está quedando horriblemente feo excelente ahora lo que vamos a hacer es no sé la verdad podemos del dar advanced y e ir a canon tal vez vamos a disminuir este punto 2 y esta línea a 2 tal vez y vamos ok vamos a ver que tal se ve no sé si animamos se ve animado no sé la verdad pero ya tenemos como una base bueno eso fue fácil ahora vamos a copiar control c y control b ahora vamos a escalar esto vamos a sacarlo de acá vamos a quitarle el efecto crayón y lo vamos a dar plano vamos a disminuir el color vamos a hacerlo un poco más claro de pronto y lo vamos a trasladar hasta acá otra vez tratando de que quede en el centro y lo vamos a escalar ahora vamos a solucionar lo que está atrás vamos a cortarlo vamos a pegar y va a quedar en frente sé que no es lo que están esperando pero ya poco a poco le daremos forma tenemos unos 5 minutos para eso vamos a disminuir tamaños y es suficiente tenemos esto que más podemos hacer con esto varias cosas lo primero puede ser incluso sacar esto de acá vamos a escoger un efecto vamos a ponerle el gradient carajo no el gradient y vamos a escoger dos colores el más oscuro vamos a escoger un azul tirando oscurito no mucho y el más crédito puede ser blanco si está bien puede ser blanco y vamos a dar desenfoque radial ahora vamos a ir otra vez con el bot de pintura vemos que se ha seleccionado bot y vamos a colorear metemos esto aquí en el render y vamos a ver qué tal se ve no muy bien pero tampoco muy mal vamos a sacarlo nuevamente y vamos a con shape effects o apenas no está bien bien tenemos esto por ahora qué más podemos hacer para esto nos falta el brillo y nos falta un par de líneas vamos a hacer lo siguiente no me voy a complicar mucho la vida voy a quitar aquí y voy a quitar el advanced voy a crear una nueva capa de utilidades no le voy a nombrar no hay problema y voy a empezar a crear líneas voy a cambiar el color de esto a un blanco si un blanco está bien y voy a empezar a crear líneas curvas que no se entrecorten por cierto voy a ver si se están creando se ve muy bien esto para que se vea animado porque si no no creo que se vaya a ver animado con el efecto crayón la verdad no sé muy bien que estoy haciendo estoy solo improvisando un control de render rápido bien qué pasó con mi fondo ah carajo qué pasó no me diga que estaba seleccionado bueno tuve un problema y ya pausa no lamentó tuve un problema y ya sólo lo había quitado sin querer ahora vamos a seleccionar esto control c control b y tal pronto así sólo para ver qué tal está quedando voy a disminuir curvatura de todo esto un poquito no mucho no más creo que es suficiente vamos a ponerle a estos colorcillos no linea fija o algo así él está bien suficiente ah carajo sí está bien vamos a ir a dar doble clic vamos a ir a vectors noisy 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 animated noisy yo creo que es suficiente vamos a darle ok vamos a ver qué tal se mueve esto no me gusta vamos a aumentar esto bruscamente vamos a darle 20 vamos a darle 60 vamos a darle con cuentas de línea 3 aumentemos esto a 40 vamos a darle ok a ver qué tal se ve bueno aparecen un par de relámpagos en nuestro Rasengan esto va a quedar bastante interesante la verdad lo que aumenta de vectors vamos a aumentar esto a drásticamente 80 50 y 10 vamos a darle ok a ver qué tal se ve vamos a dar un render y perfecto 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 recordemos que esto debería tener un poco como de transparencia así que vamos a nombrar esto Rasengan Senggan y ah carajo vamos a aprovechar para darle un poco de transparencia tal vez 90 no mucho que nos hace falta nos hace falta dos cositas el primero es aquí mismo un nuevo una nueva figura vamos a seleccionar vamos a ir a dar soft edge vamos a seleccionar de pronto 100 bastante vamos a seleccionar un color blanco y darle transparencia ok desde aquí con alt y shift es como para darle más blues a esta vuelta ok claro podemos quitarle la curvatura ya se ve un poco más ok saben que podríamos agregarle a esta vuelta a este primero de acá podríamos agregarle un segundo efecto que se diga diga soft edge vamos a ponerle 50 puede ser vamos a volver a colorear y vamos a trasladar a ver que tal nos da y lo hice en un fotograma más allá así que no me sirve de un carajo borremos que borre el carajo ven nada que hice joder no esto tiene que tener color ahora si creo que ahora si lo tenemos bien si tiene transparencia aumentamos esto a 100 suficiente tenemos un rasengan a mi me gusta no se a ustedes claro a mi me gusta porque lo bueno porque lo hice yo ah claro una última cosa aquí tenemos advanced vamos a crear un nuevo vector y lo vamos a crear atrás y vamos a llamarlo luz ¿por qué lo vamos a llamar luz? porque este va a ser el fondo a este lo que vamos a hacer es otra vez vamos a quitar oh carajo 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 le vamos a hacer aquí plane vamos aquí a darle soft edge y vamos a escoger 200 de rara todo lo máximo que son 256 y vamos a escoger un color blanco con una transparencia de 120 ok ahora desde acá alt y esto vamos a crear bastante grande vamos a ver que tal se ve que no carajo que no que es blanco a ver no se porque está ok si claro blanco bien no se nota mucho pero ya tenemos nuestro as de luz aquí tenemos el advanced vamos a crear un nuevo grupo o eso como quieran yo lo voy a crear un nuevo grupo y lo llamar rasengan recuerden que lo tenemos ya animado voy a seleccionar esto con shift y lo voy a ingresar acá tengo esto ya podemos ir a file save as y le vamos a dar un nombre rasengan bien creo que eso tiene que ser todo por hoy te voy a salir y te voy tengo cosas que hacer así que eso será el rasengan en el siguiente crearemos la bola de fuego y la espada la creamos ya sobre la marcha del tutorial de efectos sobre la espada vamos a disminuir esto un poco de tamaño para que se vea la diferencia apretamos control u para quitar la imagen de fondo vamos a hacer un render bastante interesante es más vamos a control shift p y vamos a cambiar el color de fondo a un negro para ver que tal se ve bien que podemos hacer con esto podemos ir a nuestra luz seleccionarla con t aumentar esto lo cual no me gusta ni un poco softed256 bueno está bastante bien igual ese será nuestro rasengan recuerden que está animado feel safe again and we finished perdón y terminamos y terminamos bueno muchas gracias por ver este tutorial soy luisca902 gracias por todos los comentarios que me han enviado créanme que los he leído no los he podido contestar porque he estado falto de tiempo pero estoy muy agradecido por ello si necesitan algo realmente y es realmente necesario por favor envíalo a mi correo luisca902 aparece al final de este video en los créditos o en la descripción tal vez y con gusto los ayudarás a solucionarlo o se los respondo eso es todo por hoy gracias por ver y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la descripción y nos vemos en la descripción ¡Gracias!